Fíjense que la tensión entre el potro y Karime Pinter está todo lo que da, porque si ustedes recuerdan, fueron parejas. Entonces, cuando le preguntan a ella, ¿qué opinas que tu ex se va a convertir en patán? Dijo que ojalá... Ajá, ¿qué dije? ¿en patán? ¿en patán? Ah, bueno, es que eso contestó. No, patán ya era. Pero que le dice, ¿qué opinan cuando el potro se vaya a convertir en papá? Y ella dijo, ojalá no sea igual de patán. O sea, oye, pero qué padre que sí se sinceraron y en este caso Karime acepta haberlo dicho, le ofrece una disculpa y también el potro ha hablado mal de ella y también lo reconoció. Ojalá que con esto fumen la pipa de la ja. Porque la verdad es que sí ha sido patán en algunos momentos de su vida y más cuando estaba en el reality donde surgieron ellos. Hay imágenes en Acapulco, hay imágenes de él gritándole a una chava, la otra vez estaba viendo, y donde la denostaba por su condición social, por su color de piel, por si se veía guapa o no. Eso creo que son características que denotan a un patán. Ay, acá. Claro, simplemente se las encamaba, o sea, se las ligaban en el antro, se las llevaban a la casa, luego se las encamaban, ya las despedían y lo hablaban mal de las pobres muchachas. Yo dos cosas le admiro a Karime. Una, su contour, me encanta, yo lo quiero. Y la otra, que es frontal, ella se lo dice de frente. Claro, pero aquí en la casa ya hizo llorar a Gomita, porque le dijo, ya ves que se hizo una trenza a Gomita, y le dijo Mamá Coco, y eso la hizo llegar, no te rías porque Gomita lloró. Pues que también, ¿cómo lo dice? Gomita lloró porque la está ofendiendo. Entonces, es como patanzón, ¿eh? Pero Mamá Coco es icónica. Pero a ella no le gustó la comparación y lloró. Acuérdate que lo que a ti te duele, pues hay que respetarse, o sea, se vale que digan, a mí me duele, por más chistoso que te parezca a ti, eso es bullying. Claro, y es medio buleador, ¿eh? Sin duda alguna ese potro. Bueno, también el que es bien buleador es Adrián Marcelo. Sin embargo, creo que se ha ganado el cariño de la gente y después ya como que ya no tanto, porque ahora en una plática que tuvo con Mariana Echeverría, ahí reveló que pues le reclamó a Mariana por echarlo de cabeza con Shanique y reconoció delante de Mariana que pues él se la pasa manipulando a Shanique para que haga lo que él quiere, pero ¿será que Shanique se deja caer en sus garras? Sí. Apenas llevan dos semanas encerrados y al parecer las traiciones están a la orden. Luego de que la periodista Shanique Berman saliera nominada por segunda ocasión consecutiva, lloró amargamente con Mariana Echeverría y Adgan Marcelo. La razón, Shanique siente que Adgan la manipuló para que no le diera puntos a Mario Besares. Sin embargo, no convenció a Maguito de tener la misma consideración con ella. Pero lo que comenzó con lágrimas terminó con reclamos directos, porque según Adgan, todo lo que hizo Shanique sirvió para que tanto Arad de la Torre como Galamontes se dieran cuenta que él es la mente maestra de su equipo. Y ahí no terminó el asunto, porque el enojo de Adgan Marcelo llegó al punto de encarar a Mariana Echeverría. La acusó de ponerle ideas en la mente a Shanique y de que su lealtad no estaba adentro del reality, sino afuera. Presuntamente, Paul Stanley le encargó a la conductora hacerle la vida de cuadritos a besares. Tal revuelo causaron las declaraciones del regio montano que Paul se volvió tendencia en ex a lo que el conductor reaccionó. Amiguitos, buenas noches. Yo estuve hace un año en la casa. Afortunadamente, ya no estoy concursando. Ojalá hubiera sido trending en ese momento. En una de esas me quedaba unas semanas más. Pero perdón, ahora solo sigo cocinando. Buenísimo se puso. Oye, pero Adrián, Marcelo, no se pasa burlarse también de lo del hijo de Shanique si estuvo feo. Primero sí la está manipulando y lo reconoce abiertamente, pero cuando Shanique se lo pregunta se hace el que, ay, no es cierto para nada, no te estoy manipulando. Pero ya ves que le dijo Shanique, por mi hijo muerto que no votaré por ti. Tú también lo aceptas, sí trato hecho. Y luego se burla y dice, lo bueno que yo no tengo un hijo muerto y se ríen todos. Sí, ha sido muy rudo. Eso es muy cruel y con los hijos no te metas y no te metas con una madre que ha tenido el dolor de perder a un hijo. Sí, porque a él vaya que le dolió cuando hablaron, bueno, no sé si a él le dolió a su esposa, vaya que le dolió cuando Poncho de Nigris contestó lo que pasó. Ahora, creo también que está mala impresión que tenemos acerca de quienes entran ahí porque uno pensaría que entran a demostrar que son tal cual ellos son en la vida real y no es el objetivo del programa. No. El objetivo del programa es ver quién es el más estratega para unir o para dividir a los demás e ir avanzando en el juego. De eso va el juego y a eso te va llevando. Entonces también la gente debe de mirar como jugadores a ellos y no tanto como personas porque no lo que hagan indica que son realmente así. Pero sí, pero si sacas el cobre. Sí, 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 si sacas parte de quién es. Parte de tú, sí. Claro, enseñas el cobre. Vamos.